Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Felipe Ruiz, soy fisioterapeuta y quiero compartir contigo unos ejercicios que te van a servir para la columna lumbar. De esta manera vas a poder prevenir enfermedades y disminuir dolencias en tu trabajo. Esto te sirve como un pausa activa. Vas a ubicarte de pie y vas a agarrar desde la parte externa tus rodillas, traccionándolas hacia la parte posterior del siguiente lado. De ahí vas a llevar tu pie elevándolo en alguna superficie y llevando tu tronco hacia abajo, generando una flexión de tronco. De ahí vas a llevar tu pie en forma extendida, cruzándola en una pared apoyados. De ahí vas a bajar generando una flexión de tronco a tocar tus pies y luego tus caderas. Seguirás sentado, cruzando tus pies de tal manera que puedas llevar nuevamente tu tronco de frente y puedes cruzar tus pies alternándolo uno y el otro. Estos ejercicios que acabaste de ver los vas a realizar tres series de 12 repeticiones cada uno. Desde la Dirección Nacional de Postgrados y Bienestar Universitario han creado este espacio de armonía y de pausa especialmente para ti. Porque en la UCC, saber más es vivir mejor. ¡Suscríbete al canal!